Música 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 Ok chicos partida Casual con el paciente Que hace rato que no lo saco a pasear al Al este Al Emil Al Emiliano Al Emiliano Que te da por el Shatafaka ve Shatafaka tema Por allá eh Por ahí el Hunter dice o que Por aquí o que Oh shit corre Dame para allá eh Loco no me va a dejar de codificar sabes el bicho este o que Ah bueno Pero últimamente el Hunter me estoy tocando partidas complicadas eh Me estoy tocando con gente muy muy jodida de ganar Me he bajado muy re bastante Porque el rush que te hacen es brutal osea El rush que te hacen es brutal y te joden bastante Y te joden bastante Hasta con las ruedas empieza a costar muchísimo Sabes Osea Que se ponen a jugar en videollamadas Y Y es mucho más difícil ganar las partidas Si Osea dicen oye Julio Oye Tulito Estoy aquí el Hunter está por allá Tu puedes ir a rescatar y demás eh O esta maquina la ha dejado a punto Ve ahí y se ponen a Y así es complicado ganarles Pero bueno Ya saben como es todo juego donde sea uno versus cuatro Siempre va a estar desbalanceado eh Je Ocasas como son Va a estar desansa Ya ¡Deja de desnirme! Loco, yo me pega todavía, ¿sabes? ¡Vamos, se me corre! ¡Rundeme, run! Loco, quería utilizar el gancho para irme para allá al fondo, ¿sabes? No me sale bien la jugada, ¿eh? Igual creo que mi máquina lo acabaron, ¿ah? ¿O qué? Ando fue así Ah, bueno Este, yo confío en ti, Sire, que no te vas a llevar el terror shock, aunque ya se ha gastado el búho al ser guardable, ¿eh? Saca esto el búho y ahora las cosas son más jodidas Eso sí, que se ha llevado un rush y se lo ha llevado, ¿eh? El equipo aquí es muy bueno, ¿eh? Mundo Uff, me hay rescatado con las gustas, ¿eh? Focus Es bueno Uff, casi me pega, eh Loco Maldita sea, bro, me hizo boylock No me dejaba lanzar el gancho por ahí, bro, que asco, man No me dejaba lanzar el fucking gancho por ahí Por aquí tienen, este, por aquí tiene silla Se van, se van Váyanse Morí, eh Seguí el sacrificio Seguí el sacrificio, pero al final le quiteé ¿Eres el lequiteado? Sí Así es Aunque me estoy exigiendo, sinceramente Me estoy exigiendo porque me noto un poquito más Menos reactivo a la hora de quitear Ok, partida con El paciente, chicos, vamos a arreglarle Siguiente partida Aunque si no toca partida interesante Pues no la subo y ya está, eh O sea ¿Qué quieres que te diga? Ah, bueno, espérate que por aquí viene el hunter, eh Bien, es una nyad Es una sirenita Es una sirenita No, 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 no Y el cierre va y me lanzas a veces el búho muy tarde Loco Quiero irme para la parte de arriba, a ver si no me dejo Quiero irme para la parte de arriba porque de esa manera iba a poder No, lo voy a cerrar, lo voy a cerrar la zona Iba a poder saltar la ventana y me irme para otro lado No, porque hice el abasement Le quedé muy mal, me virgo para la parte de atrás A ver si viaja el otro bicho y puedo irme de aquí Cuando andes Ya morí o qué, me tengo que ir de acá Me tengo que ir de aquí para ir al fondo Ni más ni menos Aquí siempre he visto que caen los chinos No sé por qué, pero caen aquí siempre No sé por qué la distancia es más lejos a una máquina A una silla, digo, ya está Debe ser por eso, no por otra cosa más Pero siempre he visto que los chinos cuando caen van a caer aquí O sea, si los rescatan en esa zona de ahí Siempre lo he visto en varios partidos Que siempre, siempre, siempre les gusta caer por acá Cuando vengas por aquí, sir Te estoy siguiendo, tío, güey Te estoy siguiendo, tío Ahora que me he perdido de vista Me la vienes a traer, güey Al colmo, güey Me he perdido de vista, en serio, la Naya de esta Me he perdido de vista y todo What the fuck Muchas gracias a esta señorita Toy Ah, bueno, me voy de aquí, eh Vamos a aquí Va a tepear, eh Va a tepear, ok Tengo que darme toda la vuelta Tengo que saldar esa ventana de arriba Y luego tirarme y volver a bajar, eh Y ya estaría con eso Una varita, ok Quiero ver si puedo llegar hasta allá Claro, si es que las cosas son a esta de mojado No me... ¿Qué pasó de ahí? ¿What the fuck? ¿Se tiró para abajo? ¿Por qué? ¿Por qué se ha hecho eso de ahí? ¿Por qué se ha hecho eso de ahí? ¿What the fuck? ¿Está loco, qué? Tienes que subirte para acá, eh No te he quedado otra vez Tienes que subirte para aquí Uff No, no me iba a dar igual de todas maneras, eh No la vi muy cerca todavía Deja de seguir, eh ¿Qué hay que hacer de esta máquina de aquí? Me dejó de seguir Se va por la toa Hay mejores rusherías, eh Digo, ¿qué podemos hacer aquí? ¿Soy yo? O los urbis O los urbis Que están Saliendo Son mucho más, este... ¿Rusherías? O han mejorado Muchísimo más O no sé ¿Sabes por crear las partidas Lo siento mucho más complicado Tanto de Tanto de Este De De Hunter Como que Cuando voy de Hunter Yo lo que voy de Surrey También están Tocando buenos teams, eh Me voy para otra máquina Ahí ya está ¿Qué es el crack? La mejor rusher ya está, eh Lo que está aquí ¿Cuántas Se apetece Sacado Cerrito Wtf? Se ha vacío Todos los Todos los cofres Del mapa ¿Sabes? Voy para la parte De allá, eh Tengo coger Igual Así que estoy confiado Bastante En el hecho De que voy a poder Este Escapar Ciegala 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 Shit Es que trae Tension Ni la puerta Está abierta Ni nada Eso es lo peor De todo Que la puerta No está abierta ¿Sabes? Y la puerta Al no estar abierta Pues No me la puedo jugar Tengo Tide Turner Sí Pero no puedo No me puedo Jugármela Aparte que el Chir se le debe jugar Sí 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 Lo he rescatado a tiempo Ahí todo Bro El efecto mojado Este Me está jodiendo Todo Se le acabó El de Tension Loco El efecto mojado Este Me está arruinando Todo No te mueres Steve Corre Estoy Corre Se va a sentar al Tifo ¿O qué? Lo va a sentar ¿O qué? Lo va a sentar Lo puede haber rescatado Con el Tide Pero estaba Tenía detención Todavía sabes O me llevo el terror Y no abría la puerta O la partida O la partida estaba lost O cualquier de las cosas Aquí solamente puede haber dos finales Aquí solamente puede haber dos finales Uno Uno en el que rescato A la A la toy ¿O qué? Con el Timmy Turner O dos en el que me llevo el terror El terror shock Cualquiera de las cosas ¿Eh? Aquí en ese sorpón ¿O qué? Bro Vamos 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 El Timmy Turner Si tú tienes buffo de velocidad No tengo buffo de velocidad Corre, Ty, corre No, no puedo hacer nada más F Man, qué sed No puedo hacer nada más Por ella Me la quise jugar, ¿eh? Pero nada El 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 Tide Turner No alcanzó, ¿sabes? Qué sed, man No puedo hacer nada más No puedo hacer nada más ¡Suscríbete!